En mayo el financiamiento bancario en tarjetas de crédito presentó su primer incremento en 32 meses, señal de que la crisis ha quedado atrás. De acuerdo con cifras del Banco de México, hasta el mes de mayo de este año el crédito creció casi 1% en términos reales, es decir, descontada la inflación. Y este crecimiento está en línea con la también expansión del otorgamiento de tarjetas de crédito por parte de la banca después de un problema que vivieron muchos tarjetavientes que cayeron en insolvencia. El Banco Central reportó hasta abril pasado un total de 13.5 millones de tarjetas al corriente en sus pagos, lo que representó un aumento de un millón de plásticos en un año. El número de tarjetas de los clientes no totaleros, que son los que pagan intereses, aumentó de poco más de 8 millones a casi 8.2 millones entre abril de 2010 y el mismo mes del presente año. Por su parte, el número de tarjetas de crédito de los clientes totaleros, que son los que a fin de mes cubren su saldo completo, por lo que no pagan intereses, pasó de cerca de 4.4 millones a 5.3 millones. Las promociones sin intereses siguieron aumentando durante abril. En ese mes, más del 23 por ciento del crédito total no causó intereses debido a que se otorgó, por un lado, a través de promociones a tasa cero y, por otro, a clientes totaleros. Poco más del 21 por ciento del crédito total se concedió a tasas de interés preferenciales. En consecuencia, algo más del 55 por ciento del saldo de crédito total se otorgó a tasas de interés sin promociones, a pesar de que una proporción importante de las tarjetas de crédito se otorga a tasas relativamente bajas, es importante hacer un uso adecuado de las tarjetas. La Conducef recomienda tener presentes las fechas de corte y de pago, así como el límite de crédito del plástico, para llevar el control de los consumos y pagos. Es necesario cubrir más del pago mínimo en caso de no poder liquidar el total de los consumos. Al hacer un esfuerzo, por ejemplo, para abonar al menos el doble del pago mínimo, se evitará que la deuda crezca y se alarga. La Conducef también recomienda evitar el uso de la disposición de efectivo de una tarjeta de crédito, ya que tiene un costo mayor. Se sugiere limitar este servicio solo para una emergencia. Se recomienda, además, cancelar todas las tarjetas que no sean utilizadas para no pagar anualidades de plásticos que están guardados o que solo ocupan un espacio en las carteras. Finalmente, es importante tener presente que, si bien las promociones a meses sin intereses tienen grandes ventajas, la suma de pequeñas mensualidades puede convertirse en una pesada carga para el bolsillo, además de que podría exceder el límite de crédito de la tarjeta.